Música Espere este domingo de 3 a 4 de la tarde en su programa Visión Empresarial la interesante entrevista que tendremos con el ingeniero Alejandro Montaz vocero de la candidatura del licenciado Danilo Medina con él estaremos hablando sobre las posibilidades de ganar las primarias internas del PLD ¡Les esperamos! Música